Hola, ¿qué tal? Buen lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento en las breves de la zona. En los últimos tres años, los reportes y denuncias por la desaparición de personas en Guanajuato se han incrementado exponencialmente. De acuerdo a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al momento se cuantifican 2.592 personas desaparecidas. Del total de los casos, se estima que apenas en 460 han sido documentadas y seguido por los 15 colectivos de búsqueda que desde diciembre de 2019 se han conformado en Guanajuato. La mayoría en municipios como Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Pénjamo, Acámbaro y Salvatierra. Según el último informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hay 818 cuerpos sin identificar en Guanajuato. Sin embargo, según información ofrecida por la Fiscalía General del Estado, son 250 cuerpos, que ya saturan el límite de 220 espacios. Tras más de un año de pandemia, hoy regresaron 1.693.000 alumnos a las clases en Guanajuato. En el arranque del ciclo escolar 2021-2022, celebrado en la primaria Eufrasia Pantoja, el titular de la Secretaría de Educación en Guanajuato destacó que este día solo regresan a clase el 92.7% de las instituciones educativas en tres modalidades, híbrida presencial y a distancia. En el Estado hay 12.004 instituciones educativas y al momento se tiene una plantilla de 91.542 docentes. Este día regresarán a clase el 92.7% de la plantilla. Alrededor de 25 integrantes de la Asociación Nacional de Curtidores y Proveedores de la Curtiduría, mejor conocidos como ANACUR, acusaron al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León de emprender una cacería en su contra luego de la reciente clausura de drenaje a 10 de sus agremiados. Luis Gerardo Flores López, representante legal de ANACUR, organización que aglutina a 45 empresarios que en su mayoría operan en la zona urbana, afirmó que con lecturas y coblos inflados los han acosado para poder trabajar. Incluso afirmó que hay una consigna ilegal para cerrarlos. Recordó que no es la primera ocasión en que Zapal ha realizado clausuras, pues en 2013 se ordenaron 150 cierres, mismos que se litigan en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues consideran que fueron un acto ilegal.